Bumper intenta matar a Adam. Bumper es muy peligroso. Al atletir al disparar a Bumper, no le empieza a correr, escapa. Bumper dispara y pega en un árbol. Bumper sigue disparando. Bumper le dispara al auto de la policía y al farol de la calle. Bumper le dispara al auto de la calle. Bumper le dispara al auto de la calle.